Gente ¡Va a duener la enorme oro! Se siente que como Roca duerme chiquitititas Y al rato hacemos mil cochinadas Yo soy tu amante y de diálogos extraños el amor vas ocultando Ella quiere un corresponde, ella me ama y corresponde a mi trampa y condiciones Soy un poco borracho y un poco loco con un bucán y perdición Yo quiero cumplirme y ser todo porque me vas a escapar Yo soy tu cuerpo y cero miedo, yo soy tu barrio y yo te prometo carita linda Eres ella una vez más Y para la raza está un puzapuro la vacina y variante como su copa en el rebelde Con un cuerpo despacanante de lo que se existe lo que ha tenido la carita de ángel Yo debo estar en el sombrero alterado y parrande lo dice que soy mujeriego Yo soy un poco borracho y un poco loco con un bucán y perdición Yo quiero cumplirme y ser todo porque me vas a escapar Yo soy tu cuerpo y cero miedo, yo soy tu barrio y yo te prometo carita linda Eres ella una vez más Yo soy un poco borracho y un poco loco con un bucán y perdición Yo quiero cumplirme y ser todo porque me vas a escapar Yo soy tu cuerpo y cero miedo, yo soy tu barrio y yo te prometo carita linda Eres ella una vez más Eres ella una vez más ¡Vamos! 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 Gracias, parientes ¡Vamos por el abuelo! Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! les ganamos con mucha alegría los muchachones de la banda a la plebe le gusta bailar con la banda con la banda mira el estilo de la zarola la zarola digan si la mojola porque el tocone es importante también actúa que se haya fuerte porque en nuestro entrado y muy alegre nos ha movido, somos ausentes todos los amores a la hora del mundo no me siento porque no soy enamorado pero no soy de vecindario no soy enamorado no soy de la banda lo que me gusta no soy capaz soy aprovechado pero no soy de vecindario porque se trae muy enamorado gracias A la mujer le gusta bailar con la banda, con la banda El destino de mi bailar, un sorrecito de cachetito Y si se deja de ser toncito de morado, y de mi chito de los vecinos enamorados El sabor de la banda, el que me muestra, pero se muestra Lo que me pasa, me he echado, un beso de recente adiós Enamorado El sabor de la banda, lo que me gusta, me lo se asusta porque me pasa He aprovechado, le rompo un beso de recente adiós porque me trae muy enamorado El sabor de la banda, lo que me gusta, me lo se asusta porque me pasa He aprovechado, le rompo un beso de recente adiós porque me trae muy enamorado El sabor de la banda, lo que me gusta, me lo se asusta porque me pasa He aprovechado, le rompo un beso de recente adiós porque me trae muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado ¡Que se escuche un aplauso! ¡Por la NRM gracias! ¡Y no se oye grito! Muchísimas gracias por estar en el macro Yacún de la mejor FM 95.5 Gracias, muchas gracias ¡Aplausos!